Mesa de contratación, el podcast de gobierno y analítica pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Buenas días, tardes o noches. Os doy la bienvenida a la Mesa de Contratación, el podcast en el que hablamos con expertos y expertas de la contratación pública sobre los retos, desafíos, problemas, técnicas y todo lo relacionado con la contratación pública. Constituimos la Mesa de Contratación y en este primer programa estoy encantadísimo de tener conmigo a mi amiga y toda una experta en la materia, Pili Bater, Pilar Bater, que es la jefa de servicio de contratación de la Diputación de Castellón y, además de eso, es una referencia, influencer, lideresa de la contratación pública, con una participación enormemente activa en diversos foros digitales, ayudando a mucha gente a encontrar su camino y, recientemente, colaboradora como experta en la comisión de contratación que ha montado la Generalitat Valenciana para todo el tema de la gestión de los fondos Next Generation. Muy buenos días para mí, tardes para ti, Pili. ¿Qué tal estamos? Hola, Sergio. Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, sobre todo por esta presentación que has hecho. Yo creo que has dejado muy alto en listón y a ver si ahora, a ver si ahora decepciono, ¿eh? Qué va, qué va. Seguro, bueno, desde luego, la gente aquí viene a escuchar lo que tú tengas que enseñarnos más que cualquier presentación que yo pueda hacer y no hago más que poner las cosas a la altura de lo que hay, ¿no? De todo este trabajo y toda esta significación que tiene todos los esfuerzos que haces tanto en tu blog como en tu blog, la parte contratante, no lo olvidemos, puñita publicitaria, la parte contratante, como en las diversas comunidades en las que participas dando consejos. Y te he traído hoy en calidad de experta por doble banda, en calidad de experta en contratación y también en calidad de experta en todo este vendaval que se nos viene encima de los fondos europeos, Next Generation, esta gran comilona, este gran menú que viene de contratación y de acción pública, tan crítica para la recuperación económica, ¿no? Es el momento de estar a la altura y no va a ser fácil porque la capacidad de digerir todo esto, de mascar sin que se nos haga bola, es complicada. Y por eso queríamos empezar contigo, porque además es un tema de máximo interés para las personas que escuchen esto. Así que bueno, sin más dilación, pues lo primero que quería preguntarte es, ¿qué supone para la contratación pública la gestión de los fondos Next Generation y el Real Decreto 36-2020 y toda la adaptación que hay con todo el tema otra vez de la contratación pública y demás? Cuéntanos. Bueno, pues como tú dices, la Unión Europea ha adoptado un plan de recuperación sin precedentes. Además de reforzar las líneas financieras, el plan plurianual que ya tenía para 21-27, pues ha puesto en marcha otro programa, otro instrumento que se llama el de recuperación Next Generation, que bueno, que va a implicar que España va a recibir más de 140 millones de euros. Bueno, me parece que esta iniciativa europea es fundamental, me parece de lo más importante que ha hecho la Unión Europea, ese es un paso trascendental. Claro, se va a movilizar muchos recursos. Entonces, es una oportunidad para España que no puede dejar pasar, pero aparte es un reto. Y es un reto porque España es un país que no viene aprovechando todos los recursos que le ofrece la Unión Europea. No es ágil contratando, no es ágil con las subvenciones. Entonces, pues ya venimos de una situación en que España no aprovecha esos créditos. Y la verdad es que nos hace mucha falta, porque estamos en un momento de crisis económica sin precedentes y bueno, y es clave para la transformación del modelo económico español. Además es que, como dice la Unión Europea, esta recuperación tiene que ser verde, digital, inclusiva y social. Todo eso no hay que perderlo de vista. Entonces, este Real Decreto, el 36 barra 2020, pues ha recogido una figura, una figura que, bueno, nueva, los PERTE. Son proyectos de carácter estratégico, son proyectos tractores de arrastre para el resto de la economía, para mejorar el empleo, la competitividad de nuestro país frente a la Unión Europea. Bueno, estos PERTE dice el Real Decreto que van a exigir una colaboración público-privada. Yo creo que hay que entenderla en el sentido más amplio posible, ¿no? Cualquier tipo de colaboración público-privada, no en un sentido estricto de la ley de contratos. En este caso, no se trata de repartir fondos, no es un plan E, ¿vale? Se trata de realizar proyectos que tengan un resultado de transformación. Tiene que transformar nuestra sociedad en nuestra economía, ¿eh? Entonces, bueno, pues es un reto importantísimo y, claro, bueno, pues para la contratación pública va a suponer mucho más trabajo, una cantidad de recursos que hasta ahora no teníamos. ¿Y qué es lo que toca? Pues dotar de agilidad a los procedimientos, que es un poco lo que se ha pretendido hacer con este Real Decreto 36 barra 2020. Claro, esto es otro cambio de reglas en el mundo de la contratación pública, ¿no? Yo no llevo tanto tiempo, porque soy más joven de lo que pueda parecer, pero ya es el tercer cuarto cambio de reglas de la contratación pública y quizás un poco distinto a lo que se había llevado los últimos años, ¿no? En el tema de transparencia, de medidas de control y demás, hemos pasado desde el azote de la corrupción, ¿no? A la necesidad de gestionar esto a una velocidad de espanto, ¿no? Quizás es el cambio más gordo, ¿no? Que veo yo, al menos en la operativa de la contratación o... A ver, la verdad es que cuando los que esperábamos al Real Decreto nos quedamos un poco despagados, porque además empiezas a leerte los antecedentes y, bueno, parece que te va a dar una solución a los problemas increíbles, que esto va a ser rápido, veloz y no es así. No es así porque, bueno, estamos limitados por lo que marca la directiva, por nuestra propia ley. A ver, hay cambios, hay cambios de interés, pero no son cambios revolucionarios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que ha hecho este Real Decreto-Ley? Bueno, pues, elevar los umbrales para utilizar procedimientos más sencillos, ¿no? Que eso, pues, sí es una medida buena, ¿no? Lo que pasa es que en este tipo de proyectos tractores, pues, ya veremos si podemos utilizar a lo mejor... No es el instrumento idóneo un procedimiento simplificado, sino que nos tenemos que ir a procedimientos más complejos, como concesiones, como asociaciones para innovación, comprar pre-comercial, otro tipo de procedimientos. Luego, también es muy interesante que se reduce el plazo que tienen los licitadores para presentar el recurso administrativo especial, que yo creo que sí que es importante, que hace falta, porque es que se dan tres semanas con los brazos cruzados, parecía un tiempo demasiado largo. Es una medida interesante. Bueno, pues, te alude a utilizar el medio propio. Pero, a ver, cambios sustanciales no introducen. Tenemos que partir de allí. El Real Decreto no nos da armas maravillosas, revolucionarias, no. Digamos que en vez de cambiar el coche completamente, ha ajustado algunas cosillas para ir un poco más cómodos, un poco más rápido, pero tampoco el coche da para lo que da, ¿no? Claro. Hablando de rapidez, se me olvidaba la posibilidad de utilizar el procedimiento de urgencia, que es lo que hace, pues, reducir los plazos a la mitad. Pues, bien, pero tampoco es automáticamente, porque acaba de salir un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que dice que esa declaración de urgencia no se puede hacer con carácter general, sino que hay que hacerla caso por caso y justificándolo viendo en el expediente. O sea, que tampoco... Que seguimos un poco como antes, pero, bueno, pues, con algunas cosillas interesantes, pero que son, eso, medidas menores. Ya, ya. Bueno, pues... Y en la práctica, aparte de estos pequeños cambios y demás, ¿qué os supone a los departamentos de contratación? Porque, a fin de cuentas, sois por quien va a pasar gran parte del juego, ¿no?, de todo esto y demás. A fin de cuentas, sois quien asiste, quien procede, quien y demás, a un montón de demandas y demás. ¿Qué os supone a vosotros? Pues, mira, Sergio, en realidad, contratación es un ente instrumental. Aquí o se trabaja en equipo o desde el departamento de contratación, pues, no podemos hacer gran cosa. Quiero decir, contratación depende de la intervención, depende de secretaría, depende de los órganos, de las áreas promotoras, de los contratos. Entonces, tenemos que ir todos de la mano. ¿Qué podemos impulsar desde contratación? Pues, podemos impulsar el trabajo en equipo, pero, por nuestra cuenta, no podemos hacer nada. Somos un ente instrumental, dependemos de todos los demás. Claro, claro, pero, aparte de eso, que, lógicamente, claro, es un trabajo de coordinación en el que, digamos, entiendo que tenéis que estar más proactivos a la colaboración. ¿Esperáis una mayor demanda, cambios en la manera de trabajar o...? A ver, tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo porque aquí hay nuevos retos y nuevos retos donde hay que adoptar maneras, formas de trabajar que no sea lo de siempre. O sea, no acudir a los mismos procedimientos de siempre, sino que tenemos que acudir, pues, a lo mejor a otros modelos que están menos explorados. Tenemos que... Algunos contratos necesitarán hacer consultas preliminares al mercado. ¿Qué nos están haciendo? Y necesitamos utilizar procedimientos más innovadores, no el abierto de siempre. Entonces, claro, desde contratación, pues, sí que podemos intentar reconducir los temas, dialogar y sentarnos con las partes implicadas para intentar poder cubrir esta necesidad de una forma, como quiere la Unión Europea, que en realidad, pues, seamos más verdes, más digitales, más sociales. Todo eso lo tenemos que implementar en la contratación pública y que para eso, pues, hay que cambiar incluso la forma de pensar en las administraciones públicas, donde sigan con la mentalidad de que el precio tiene que valer el 50 o el 60%, mal vamos. Y mal vamos. A lo mejor hay un contrato que sí, que está todo súper bien definido y que el precio va a ser fundamental, pero en la mayor parte de los casos no va a ser fundamental el precio. Entonces, hay que cambiar un poco la forma de pensar y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Claro, claro, es un poco esto de pensar fuera de la caja, ¿no? Quizá dejar un poco la contratación más tradicional, más como se ha hecho toda la vida e intentar buscar el recurso más adecuado, ¿no? Efectivamente, recursos más innovadores. Claro, eso no se hace ni en un día ni en dos, pero sí que desde contratación pues podemos influir en el diseño de estos procedimientos más innovadores y donde se tengan en cuenta elementos que hasta ahora pues no se tenían en cuenta. Claro, claro. Ahora, quedaros con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario de publicidad muy, muy interesante y volvemos enseguida. Con Gobierno Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración. Bueno, seguimos aquí con Pilar Batet y hablando sobre cómo es el futuro de la contratación a raíz de los fondos Next Generation. Y quería preguntarte, ¿cómo crees que tendrían que prepararse las administraciones públicas para adaptarse a este contexto? Ya has mencionado el trabajo en equipo y salir de recursos, pero ¿qué tres ideas ves tú como básicas para dar esta nota, esta altura, que nos exige la situación? Pues mira, en primer lugar, detectar los cuellos de botella en cada entidad, dónde están. Porque, y se puede hacer fácilmente, y más ahora que licitamos electrónicamente, que la administración es electrónica y tenemos la capacidad de detectar dónde se para un expediente y por qué. Entonces, hay que analizarlo y ver, a ver, ¿se está parando en intervención? Pues a lo mejor intervención necesita un refuerzo. ¿Dónde se está parando? ¿Hay un recorrido intermitente entre secretaría e intervención? Pues oye, pues a lo mejor es que están haciendo, habría que repartir las funciones mejor y no duplicar esfuerzos. Entonces, eso es importantísimo. Porque, aunque la ley cambie, si no cambiamos las personas y nuestra forma de trabajar, la ley no nos sirve para nada. Tenemos que ver cada administración dónde tiene el problema y acometer en cada administración ese problema concreto. Y, pero claro, es que, no sé, parece que no hay mucha voluntad muchas veces de buscar esos cuellos de botella y ponerle límites. Y si no lo hacemos, esto no va a salir bien. Si no hacemos ese esfuerzo. Yo sí me lo encuentro muchas veces que se pone a buscar dónde hay problemas y muchas veces en las organizaciones esto se toma como un ataque o como una crítica, ¿no? Y no siempre la gente está, pues cuando se habla de hacer este tipo de revisiones o de tener en cuenta, no se toma como algo para mejorar, ¿no? Quizás sea... Efectivamente, pero es que a lo mejor en el departamento donde se para les haces un favor detectando que ahí falta personal y que hay que reforzarlo o que hay que cambiar el sistema de trabajo que no es ágil para nadie. Bueno, pues oye, estas cosas son importantísimas porque cuando tú eres capaz de tramitar un contrato abierto en dos meses y otra administración lo hace en cinco meses, algo hay... La ley es la misma. Entonces, ¿dónde está el problema? Eso hay que solucionarlo. Eso como primera cosa. Luego, cosas que hay que hacer, pues hay que ir mentalizándose, planteándose cosas, ¿no? Por ejemplo, la reestructuración. Esto... Esta llegada de fondos va a suponer, pues, que algunos departamentos se van a ver bastante colapsados de trabajo. Pues hay que ver desde personal cómo se acomete. Si puedes reorganizar al personal, o sea, movilizarlo al mismo que ya hay de unos departamentos a otros. Si hay que hacer una contratación por programas, que eso incluso el Real Decreto pues lo cita, ¿no? Utilizar esta figura. Hay que plantearse cómo se va a retribuir a la gente experta que no se pueda obtener de una bolsa por... de una bolsa de... para una labor ocasional, sino que necesitas gente experta. Bueno, pues, a lo mejor hay que remunerarles si hacen más horas, o sea, si hacen una jornada doble. La cuestión es que el trabajo tiene que salir. Entonces, hay que pensar cómo vas a remunerar a esa gente. Estaría muy bien hacerlo por objetivos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, sí, todos sabemos que es la forma de remunerar correcta, pero... pero se hace muy poco. Está... está muy poco implantada. Bueno, pues, a lo mejor es el momento de planteárselo y... y hacer la prueba. Y si luego funciona, pues, dejarlo como... como sistema normal de retribución, ¿no? Luego, también hay que plantearse acciones formativas, ¿eh? Porque, bueno, pues, habrá muchas personas que no son expertas, pero que tienen que saber de ciertas materias. Tienen que saber de fondos europeos, de cómo justificar los fondos europeos. Hay una guía, mira, la tengo aquí al lado, una guía de... ¿dónde está? De la Unión Europea. Guía práctica de contratación pública para profesionales. Sobre cómo evitar los errores más comunes en los proyectos financiados con cargo a los fondos estructurales y de inversión europeos. A ver, toda la gente que vaya, toda la persona que vaya a trabajar con estos fondos tienen que tener claro cuáles son los errores y cómo evitarlos. Y tienen que tener ciertas nociones de justificación tanto de contratación como en subvenciones en materia de la Unión Europea. O sea, que ahí por delante ya se puede ir trabajando con formación, por lo menos programando la formación, cómo se va a reestructurar el personal, los pollos de botella. Hay que ir pensando en crear un comité político de seguimiento de estos proyectos y un comité técnico, un comité técnico que esté encima de cada proyecto porque si no vamos a tener problemas. Claro, o sea, que básicamente podríamos decir que por un lado un tema de revisión y de mejora en el conjunto de la organización, un tema de cambio en la manera de retribuir para aumentar el compromiso de las personas y la formación y aparte de como instrumentos, aparte de un mayor control, ¿no? Estos serían los pilares fundamentales que realmente también son un poco reformas o cosas que tenemos pendientes desde hace un montón de tiempo en la administración en España y que mira, a lo mejor puede ser una manera de darles un paso. Y hablando de otra reforma que tenemos pendiente, ¿qué papel crees que va a jugar la digitalización en todo esto? Porque a fin de cuentas en teoría estamos en tiempos de contratación electrónica, uno no tiene por qué irse muy lejos ni pasar muchas horas buscando en internet para encontrar sitios en los que evidentemente la contratación aún se hace con libretilla prácticamente y demás y esto es un panorama muy muy desigual en España. ¿Cómo crees que puede afectar esto? ¿Crees que puede ser lo que al final digamos desatragante o quite este tapón que había en la digitalización desigual en la contratación? Pues yo tengo la esperanza de que sí. La transición digital es uno de los cuatro grandes ejes que España propuso en su anteproyecto que presentó a la Unión Europea y junto con transición ecológica, cohesión social y territorial y la igualdad de género pues estos son los cuatro ejes fundamentales y yo creo que esta puede ser nuestra gran oportunidad de digitalizar las administraciones públicas. A ver, la ciudadanía cada vez es más exigente y con motivo, o sea, quiere soluciones rápidas, quiere poder pedir un certificado desde su casa, un documento, quiere ser atendido en cualquier momento, la atención al cliente es especialmente para una administración pública que se debe a la ciudadanía, pues es fundamental. Entonces, toda esta digitalización de procesos, la automatización de los trámites, esto se hace necesario y es el momento en que, bueno, pues haya una homogeneidad, como tú decías, porque hay un mundo entre algunas administraciones y otras. Hay un informe reciente que decía que un 13,4% de las zonas rurales en España todavía no tiene acceso a internet a 30 megabytes por segundo, que es lo mínimo exigible, ¿no? Entonces, esas zonas rurales, pues, claro, no les puedes pedir que visiten electrónicamente, no tienen conexión a internet, o sea, es que, claro, eso hay que solucionarlo y este es el gran momento y yo creo que sí que uno de los grandes ejes es ese y que en pocos años vamos a ver cómo esto despunta y yo tengo la esperanza, tengo la esperanza de que así va a ser. Hay una gran diferencia entre algún municipio pequeñito rural y una gran ciudad y a mí no me parece mal que haya grandes ciudades que vayan despuntando, que vayan probando, pues, soluciones súper innovadoras y que vayan por delante porque, dan ejemplo, arrastran, arrastran a los demás, no me importa, lo que sí que importa es que todas las administraciones cuenten con un mínimo de digitalización para poder hacer un servicio a la ciudadanía como se merece. Sí, sí, claro, porque esto es un tema, yo, cuando doy clase de políticas públicas de administración electrónica, siempre les digo a mis alumnos que hay dos maneras de enfocarlo, primero, las políticas para fomentar la administración en sí misma y esto está claro que es una oportunidad porque vais a tener o se va a tener que digitalizar muchos procesos que aún estaban fuera de tal, pero por otro lado, invirtiendo en las condiciones que facilitan esta digitalización tanto en la organización como fuera de ella. Es digitalizar por la doble vía y a ver si esto sí supone un avance porque yo sé que, por ejemplo, tú siempre has estado muy implicada con el tema de la contratación electrónica pero hay muchas veces que te encuentras que no se quiere o no se puede pero que realmente no ha llegado todavía y sigue siendo un problema estructural, al menos desde mi punto de vista. Hay más administraciones que no quieren que que no pueden. Esto también es. Mucho más porque hay comunidades autónomas que después de año y medio de entrada en vigor en la ley todavía estaban ultimando detalles. A ver, como dirás autónomas, no te hablo de pueblecillos rurales. A ver si ahora con esto del incentivo del dinero se vence esta resistencia si no ha podido hacer por ley que sea por interés, ¿no? Aunque sea. Otra cosa, uno de los temas más, quizás, más polémicos o controvertidos siempre, también porque España tiene el historial que tiene con el tema de la corrupción, es precisamente cómo el Real Decreto cambia un poco la filosofía del control en el tema de la contratación pública, ¿no? Para estos expertos y demás. ¿Cómo crees que hay que... Porque yo entiendo que aunque el mensaje puede parecer esto, también entiendo que lo que se busca es no eliminarlo sino cambiar la manera de controlar. Efectivamente. ¿Cómo crees que hay que cambiar esta manera de controlar? Porque tenemos una cultura en el control exante y sin embargo esto ahora mismo no tenemos tiempo para ir diseccionando el plato antes de comerlo, ¿no? Claro, pero es que el control es necesario. A ver, tampoco hay que interpretar que se eliminan los controles, no es así. se tienen que digamos dulcificar, pero el control es necesario porque además es que la Unión Europea no deja de decir ojo con... Informadme de qué medidas vais a adoptar para evitar la corrupción, evitar las malas prácticas, o sea, nos está diciendo en todo momento que indiquemos las medidas que vamos a adoptar. O sea que lo que pasa es que los controles se pueden suavizar sobre todo evitando duplicidades, ¿no? Si en contratación que es lo que yo más entiendo, si unos criterios de adjudicación han sido fiscalizados por la Secretaría, pues a lo mejor intervención no debería de entrar, intervención debería de quedarse en la parte económica porque si no tenemos dos fiscalizaciones paralelas, pues entonces se trata de eliminar duplicidades, por lo menos para estos fondos europeos. Luego ya se puede volver al sistema anterior y ver cómo ha funcionado esto. Pero, ya te digo, se trata de intentar que no se produzcan duplicidades. Luego, por ejemplo, si hacemos plegos tipo, incluso plegos tipo tanto administrativos como técnicos y se aprueban unos criterios de adjudicación y unos criterios de solvencia proporcionales y tal, pues con una vez que se informen ya no tienen por qué volver a ser informados. Y yo creo que esto tendría que ser aplicable en cualquier situación, no en la de los fondos europeos. Pero bueno, pero se puede empezar por ahí. Entonces va a ser muy importante cuando tengamos contratos que se dejen, que se presten a ello, establecer estos tipos de modelos donde ya una vez fiscalizados no haya que volver a hacerlo. Eso es fundamental, eso sí que nos daría una agilidad importante. Hay que redactarnos, hay que ponerse a redactar, hay que ver primero cuáles se prestan a ello, dedicarle tiempo, colaboración técnica jurídica y dejar unos pliegos que nos sirvan, nos sirvan ya sin necesidad de que tengan que seguir todo el proceso que es muy largo. Claro, porque esto entra un poco y además me da pie a la siguiente pregunta y es que digamos contratación sois como habéis dicho un departamento instrumental y tenéis que trabajar en equipo y parte de esto va a ser facilitar a las unidades gestoras todo el proceso de tal y la experiencia que tengáis con elaborar buenos y mejores pliegos y mejores cláusulas y mejores medidas va a facilitar o debería ser donde tenéis que brillar más por así decirlo. Claro, tenemos que detectar tanto los técnicos de la oficina técnica como los jurídicos tenemos que detectar qué deficiencias hay en la plantilla o sea claro, es que ahora se van a tener que ejecutar un montón de proyectos a ver la plantilla es la que es podemos como he dicho antes pues reestructurar departamentos hacer contrataciones nuevas pero bueno a lo mejor no es suficiente bueno pues vamos a detectar ya deficiencias por si hay que externalizar que no hay ningún problema en externalizar pues la redacción de proyectos de obra de proyectos en ingeniería civil a ver vamos a pensar ya en hacer un acuerdo marco de donde deriven contratitos para este tipo de proyectos de ayuda externa que nos va a venir de maravilla si queremos agilizar incluso pues la ayuda puede venir en el control del contrato el control del contrato es esencial es que parece que una vez adjudicado ya nos olvidamos el contrato y la ejecución es fundamental de hecho la Unión Europea si luego has ejecutado el contrato de forma incorrecta has hecho modificados que no eran en realidad no eran modificados no te has ajustado a plazos y condiciones técnicas luego viene la descertificación o sea nosotros tenemos experiencia en España hemos llegado hasta ser sancionados con una cantidad sin importancia de 36 millones de euros por las obras del AVE Madrid-Barcelona porque se hicieron modificados que no eran modificados entonces claro si una vez adjudicado nos olvidamos del contrato luego pasa lo que pasa entonces va a ser muy importante hacer un seguimiento de los contratos y si tenemos que acudir a contratos externos hagámoslo no hay problema detectemos cuáles son las carencias y vamos preparando el camino para que eso no ocurra claro claro a fin de cuentas tenéis una cantidad de trabajo enorme que se os viene encima entre coordinar asesorar aumentar el control normal que tengáis que contar con todos los apoyos posibles no solo por por la cantidad de trabajo sino por el nivel de especialización porque muchos de estos planes estratégicos como has señalado requerirán conocimientos específicos que a veces no se tienen dentro de pero mira la propia ley de contrato te dice que la figura del responsable del contrato que es quien tiene que supervisarlo puede ser externa puede ser de la administración o externa te está dando pie oye pues si no vamos a poderlo llevar bien externalicimos lo ideal es siempre llevarlo con los funcionarios pero bueno es que lo ideal en una situación así que nos viene que nos viene una carga brutal pues es perfectamente asumible el externalizar ciertas materias claro claro bueno una penúltima pregunta que crees que se puede torcer o sea tenemos claro por donde tienen que ir las cosas o más o menos por donde movernos pero que crees que es lo que puede pasar que impida que lleguemos a desarrollar todo este tema los fondos Next Generation en condiciones pues yo creo que el personal puede dar problemas o sea es movilizar al personal intentar cambiarlo de intentar cambiar sus tareas la contratación nueva personal es un tema muy delicado y que además pues en la mayoría de las actuaciones que hay que llevar a cabo hay que negociar con los sindicatos yo creo que los temas de personal pueden frenar mucho frenar mucho el poder ejecutar con agilidad estos estos fondos creo que puede estar por ahí y luego aparte pues un poco también el hacer las cosas como siempre se han hecho eso o los funcionarios cambiamos la mentalidad intentamos adecuarnos a las circunstancias y nos acoplamos o sea vamos a ver no queremos quitar los principios hay que cumplir los principios de la contratación pública las reglas básicas también los controles también pero podemos relajar relajar ciertos aspectos para poder dar salida a todo esto y aparte pues a lo mejor tenemos que hacer más compra pública de innovación tenemos lo que usted decía antes tenemos que no valorar tanto el precio para que tengamos proyectos que salgan con mayor calidad hay que pensar la ley la verdad es que nuestra ley de contratos da muchas posibilidades que nos están trabajando por ejemplo el contratista pagarle por objetivos también eso sería en algunos contratos vendría muy bien para obtener un buen resultado y bueno pues eso nos está explorando bueno pues eso lo de hacer consultas preliminares todos los procedimientos que ofrece la ley y que pues que siempre vamos un poco a lo cómodo a lo mismo entonces es el momento es el momento de cambiar y hacer una contratación más innovadora que se juntan un poco dos cosas primero todo el tema del personal que además llevamos una década un poco complicada corto de personal un envejecimiento importante y demás y un poco luego aspectos muy culturales también del personal de las personas de hacer efectivamente la ley siempre da la sensación de que no está aprovechada al máximo de lo que se podría aprovechar me encantan los resúmenes que haces digo no porque digo es que pues sí que me debo de haber explicado bien porque vas pero bueno así es lo que tenemos la gente un poquito neurótica tenemos que ir siempre haciendo esquemitas conforme nos va la cosa bueno la última pregunta no me gusta acabar hablando de problemas sino de esperanzas que te da la sensación de que digas o por qué piensas que esto puede ser una buena ocasión para el cambio para resolver no solo el tema de esta crisis que tenemos a raíz del COVID y demás sino todos estos nuevos gordianos que hemos ido mencionando antes de digitalización cambio de persona cambio de cultura estructuras etcétera que te da esperanza por qué dirías esta si puede ser la buena pues no sé porque es que tenemos una oportunidad de oro yo no puedo pensar otra cosa tengo que pensar que la vamos a aprovechar es que estamos hablando de muchos recursos de posicionar a España en un mejor lugar y bueno y también pues ese pequeño cambio cultural que hay que hacer y nueva forma de trabajar y de retribuir al funcionario y tal esto nos puede servir de muestra y claro cuando tú te lees el Real Decreto 2036 dices pues sí está dando todas las ideas clave que podemos aplicar y que en un futuro luego se pueden implementar en la contratación pública y en la contratación pública y en la forma de funcionar de las administraciones públicas yo quiero pensar que sí que esta que esta es la oportunidad y que y que ahora todo presiona hacia hacia ese cambio Sí, no yo pienso un poco también porque claro yo no vivo en España que lo bien que os habéis portado en España en general con un confinamiento que aquí no hemos tenido os habéis tirado tres meses encerrados en casa cal y canto y que yo creo que que la la sensación de responsabilidad o sea creo que igual que hemos estado mencionando que muchas veces la gente no quiere cambiar cosas cuando está acomodada también cuando hay una necesidad de ser responsable se han hecho sacrificios enormes y yo creo que puede ser una buena una buena oportunidad ¿no? porque el desafío es enorme para salir adelante de este pozo en el que estamos Sí y yo creo que hay funcionarios y políticos pero bueno creo que más funcionarios que tienen muy buena voluntad que son muy competentes y que va y que hacen función de arrastre igual que los PERTE que tienen función de arrastre pues este tipo de funcionarios también y a ver a ver si esta vez lo logramos funcionarios funcionarios estratégicos Sí efectivamente Pues sí pues me quedo un poco con con esa idea de que tanto lo que se puede torcer son cosas muy relacionadas con las personas como que la gran oportunidad viene también de las personas y de su implicación Sí efectivamente Pues muchísimas gracias Pilar ha sido un rato estupendo me queda mucho más claro todo lo que se os viene encima porque a mí esto me pilla un poco más de lado y y te deseo mucho ánimo para para todo este conjunto de desafíos y a todos los demás nos vemos nos escuchamos en en unos días con otra entrevista Venga Pues nada Encantada Sergio Hasta pronto